de México, Claudia Chambon, la creación de una Secretaría de Asuntos Fronterizos. Así lo informó el coordinador del bloque empresarial, Jesús Manuel Salayandía, quien señaló que el hecho de que Juárez sea frontera con Estados Unidos implica retos, oportunidades que requieren de atención especializada por parte de la Federación. Indicó que las oportunidades que representa la frontera se podrían aprovechar mejor con estímulos especiales muy enfocados y bien estudiados. Esto además de temas de seguridad, migración, violencia social, contrabando de drogas y personas, entre otros, serían más fáciles de combatir si se fortalece la economía de la región. Interesante esto de una Secretaría de Asuntos Fronterizos. Hoy hubo nuevos nombramientos.